Llevo haciéndolo ya aproximadamente unos dos años y esta estación virtual no se podía quedar atrás y es una casa, es una casa más para mí y yo creo que era el momento de darnos esa oportunidad de poder a todos los oyentes y que están conectados siempre con RadioTucidad.com Darles la oportunidad a que puedan disfrutar de la buena música, puedan disfrutar de este espacio, de una estación que todos los días va creciendo, va subiendo el ranking de estaciones a nivel mundial y la importancia hay que dársela y por eso este radio show hace parte de la casa de RadioTucidad.com Claro que sí y señores un aplauso pues para este DJ Tuzo ¡Qué gracias! Muy bien, muy bien Arrancamos el 2013 con pie derecho Sí, buenas expectativas y... Vamos a arrancar, sí Qué pena Charlie Dale, dale Vamos a arrancar con pie derecho, vamos a hacer un breve ensayo, vaya hablando ahí Charlie, yo hago un ensayo acá Vale Esto es un radio show que se va a arrancar con muy buena fuerza Creo que todos los oyentes a partir de hoy van a empezar a dar, a pedir este radio show cada ocho días y a estar pendientes de él con lo que va a hacer los DJs invitados, la buena música, la buena energía y la buena vibra que nos trae este programa Bueno, yo creo que tenemos una sorpresa, hoy tenemos un lanzamiento muy grande de una nueva canción que venimos promoviendo desde hace rato en las redes sociales en compañía de quien les habla de Tuzo, Santiago Moreno que está a mi lado y por eso quise hoy estar como tener como invitado a Santiago Moreno pero esto lo vamos a hablar más tarde, vamos a hablar de qué se trata Yo quiero que recibamos con esa buena energía a un gran DJ, un gran productor como lo ha sido Santiago Moreno que tras años ha invadido las pistas a nivel mundial las grandes agencias de producción y de marketing que siempre se encargan de promover y prensar grandes canciones estamos hablando de, diríamos, de la tienda virtual más grande que tiene el mundo que es Beatport siempre se ha enriquecido de las grandes producciones de este señor Santiago Moreno, esta tarde lo tenemos acá, es el primer invitado de Transporting Radio Show Radio 2 Ciudad.com Bienvenido Santiago Gracias, gracias Tuzo, feliz, feliz de estar aquí acompañándolos y bueno, hagamos de esta tarde una tarde maravillosa Bueno Santi, no es más, ahorita nos hablamos más, vámonos a hablar es con música Santiago Moreno en este momento son aproximadamente, falta un cuarto para las 4 de la tarde Medellín, Colombia y así de esta manera damos inicio a este Radio Show, Transporting Radio Show, Santiago Moreno en vivo, bienvenidos Radio Show, Santiago Moreno en vivo, bienvenidos a la tarde, 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 la tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me abrió la puerta a nivel Suramérica, Argentina Cuando vivimos por allá Habían grabado cinco grupos Y esto se llama El campanero de ser El campanero de ser El campanero de ser Un éxito que me abrió la puerta a nivel Suramérica, Argentina Cuando vivimos por allá El campanero de ser 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 Porque Santiago de ser El campanero 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 de ser